Parque de Garrobo en otros momentos, Policía, Gatuaquillas, Jefatura Política, Comisaría Nacional de Policía se preparan para llevar a efecto un operativo en este lugar. Momentos en que el miembro de la Policía Municipal, igualmente la Policía Nacional, la señora Jefa Comisaria Nacional de Policía, Departamento de Turismo de Gatuaquillas, algunos ciudadanos igualmente también que se encuentran en calidad de... ¿Ocupar el espacio de la vía pública? ¿También son sometidos al respectivo cacheo? Como ustedes pueden observar, estamos intensificando más los operativos para tratar de erradicar el trabajo clandestino de prostitución. Este es un trabajo en equipo, como municipio, pues nosotros tenemos el cuidado y el mantenimiento de las áreas regeneradas y de los parques, porque los operativos serán constantes, constantes. Las fechas, eso sí, son situaciones que tienen que manejarse de manera reservada, pero los operativos son constantes. Hoy estamos con la policía, en los siguientes operativos vamos a fortalecernos con la presencia del ejército ecuatoriano también que está anexándose a este trabajo. Aquí ellas van a tener que hacer la cancelación de un valor que se aproxima a un salario básico, así que aparte de eso tendrán que realizar trabajos comunitarios y posterior a eso, pues si alguna de ellas ya está incidiendo en alguna otra situación que atente contra la integridad y la seguridad ciudadana, entonces ya procederán a ser intervenidas legalmente. Esto vamos a hacerlo frecuentemente a fin de que todas las instituciones, tanto el Ministerio de Salud Pública, Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, INAPEN, Policía Judicial, Policía de Turismo, Policía Municipal, Comisaría de Sanamiento Ambiental, todos en conjunto poder trabajar en este problema que está ya saliéndose de las manos. Así es, estamos aquí trabajando en conjunto, como usted está viendo, está evidenciando la situación que estamos andando, pues estamos en coordinación con el Gado Municipal que nos ha pedido el apoyo, porque si bien es cierto que los espacios públicos son responsabilidad del municipio, y nosotros como Comisaría Nacional de Policía y Policía Nacional estamos apoyando a que se den estos operativos en conjunto para poder cuidar el orden público. Hemos coordinado lo que es las instituciones, municipios, cultura política, Comisaría y Policía Nacional para hacer un operativo en este parque en contra de las personas que están al margen de la ley, tratando de evitar alteraciones del orden público y más que todo mantener la paz y la tranquilidad de la ciudadanía.